¿Qué es el Comité de Transparencia? ¿Qué es el Comité de Transparencia? Y otras solicitudes, documentos de seguridad del sujeto obligado de no contar con la información, en su caso la declaratoria de inexistencia de información pública por parte del Comité de Transparencia que es el único facultador para declararlo. Yo sí les presento este escrito, aquí al Comité, donde señalo, y me refiero al respecto de esas tres solicitudes, y también me refiero al documento de seguridad. De respecto, informo a este Comité que no se recibió por parte de la Administración 2018-2021 el documento de seguridad, como consta en el acta de entrega de recepción, que obra en las manos del órgano interno de control, en los archivos del órgano interno de control y también en los archivos de la unidad de transparencia. En la atención a diversa solicitud de información anterior. Nos dimos a la tarea de iniciar, pero como implica todas las áreas de este sujeto obligado, realmente las áreas van muy lentas porque requiere muchos elementos técnicos de protección de información, tanto físicos, y bueno, también archivos informáticos y demás, que deben realizar cada una de las áreas. Ya iniciamos su proceso de elaboración, pero vamos muy lentos, y la propuesta es para que este Comité determine que estamos en ese proceso de elaboración, este documento de seguridad, pero sobre todo si ordenemos a las áreas, se utilice su elaboración, para que en un menor tiempo lo tengamos, para estar en posibilidad de atender estas solicitudes de información que realiza el ciudadano X. En ese sentido bien está escrito. ¿Quién es el ciudadano X? ¿Quién es? Sí tiene un homónimo, un homónimo, por el correo, pues el correo dice Ovelasco, Ovelasco, no sabemos... A ver, esta información, este documento de seguridad del sujeto obligado es un requisito que cualquier unidad de transparencia debe tener. Que debemos de tener el sujeto obligado, para proteger los datos personales y el tratamiento de los datos personales también. Y quizás, no tengo la menor duda de que esta información es importante que la tengamos y le da mucho gusto, y efectivamente en ese sentido vamos a contestar, estamos en el proceso. Pero quizás, aunque no tengo ninguna duda de que cualquier ciudadano puede solicitar esta información, pues obviamente yo puedo intuir cuál es la intención de esta solicitud. No importa cuál sea la intención en la que sea solicitado por este usuario Ovelasco, no importa cuál sea, hay que terminar ese documento, hay que publicarlo, hay que entregarlo, pero definitivamente creo que pudiera ser algo más que una simple solicitud de un ciudadano. Y también quiero que entendamos que desafortunadamente el derecho que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, de solicitar información, puede ser una herramienta que se esté utilizando con otras intenciones y con otros intereses, y hay que comprenderlo también de esa manera. Y quizás el conocimiento que algunos ciudadanos pudieran tener de la situación legal que guarda en este momento la unidad de transparencia y todos los requisitos, quizás la verdadera intención que tenga este ciudadano no sea el de conocer estos documentos, sino pudiera ser el de poner en una situación de conflicto a nuestra unidad de transparencia. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para que nosotros cumplamos con la ley y atendamos en oportunidades de solicitud. No estoy seguro de cuál sea el tratamiento que este ciudadano, en su legítimo derecho, de solicitar la información. No sé cuál vaya a ser el tratamiento que le dé la respuesta. Que el que nosotros respondamos y digamos que está en proceso de elaboración, no sé qué implique, qué responsabilidades implique. Sin embargo, pues bueno, es una manera también de reconocer que ese documento no existe, que ese documento no ha existido nunca en el gobierno municipal, a pesar de que en otras administraciones estaban igualmente obligados como lo estamos nosotros, pero me da muchísimo gusto que en esta administración por primera ocasión se diseñe, se termine y se entregue este documento y no sólo cumplir con esa solicitud, sino demostrar que en esta administración estamos cumpliendo y estamos atendiendo responsabilidades que se tuvieron en años anteriores y que no se atendieran. Entonces, pues nos va a dar la oportunidad este ciudadano que se llama Ovelasco, nos va a dar la oportunidad de volver a demostrar como en esta administración sí estamos atendiendo responsabilidades legales que por varios años en el pasado no se atendieron. Entonces, vamos a acelerar, te pido por favor, licenciado, y le pido aprovecho también para hacer constar que quede en el acta que nos acompaña la coordinadora general de la Oficina de la Presidencia, quien es la titular de esta unidad de transparencia, les pido por favor que independientemente cuál sea la intención de esta solicitud de información, se atienda, se resuelva y cumplamos con ese requisito que nos da la propia ley y que podamos, por supuesto, contestar esta solicitud, pero lo hagamos público para que cualquier ciudadano que venga pueda contrastar que en esta administración se está atendiendo con responsabilidad todas las obligaciones en el primer año de esta administración y de esta responsabilidad.